Saludos Maynard ISD. Mi nombre es Michael Perkins y es un honor para mí servir como jefe de escuelas del distrito. Hoy quiero hablar sobre algunos de los protocolos que hemos implementado para garantizar que todos nuestros estudiantes y personal estén a salvo. En cada salón de clases nos hemos asegurado de tener los escritorios a una distancia de seis pies. Los escritorios también estarán orientados en una dirección. El departamento de instalaciones ha hecho un trabajo fantástico para comprender las dimensiones de cada aula, de modo que tengamos una idea clara de cuántos escritorios caben en forma segura en cada aula. En casos en que no puede haber seis pies entre los estudiantes, se ha instalado un protector contra estornudos como una barrera física entre los estudiantes. Estos protocolos y más se han establecido en cada campus para garantizar que nuestros estudiantes y el personal permanezcan seguros y saludables. Los pasillos y las áreas de entrada y salida se han marcado para garantizar que los estudiantes hagan la transición de clases de una manera segura. Los directores de cada campus están trabajando arduamente para garantizar que la seguridad sea la principal preocupación. Hola, soy Bobby García, el director de la escuela secundaria de Maynard New Tech. Y solo quería hacerles saber que a medida de que los estudiantes hagan la transición a través de diferentes partes del edificio, en todos nuestros campos aquí en el distrito, los estudiantes podrían pasar por una de estas estaciones de desinfección de manos para que puedan practicar una buena higiene como van de una clase a otra. Se han revisado los protocolos de los baños, se han ubicado estratégicamente estaciones de desinfectante de manos en las escuelas y se han reemplazado las fuentes de agua por estaciones de hidratación para garantizar una mayor seguridad. Soy Michelle McKinley, directora interina de innovación equitativa. Estoy en la cafetería de Maynard New Tech Middle, donde está preparado para el distanciamiento social para las comidas. Cada campus puede tener comidas en el aula, en el pasillo u otras alternativas. Para el campus específico de su estudiante, consulte con el administrador del campus para obtener más detalles. Solo para improbarles que vamos a desinfectar los autobuses por la mañana antes de que recojamos a los estudiantes y lo haremos durante todo el día. Cada vez que un estudiante carga y una vez que descarga, esa será la clave para que el conductor del autobús siga adelante y desinfecte todo el autobús. Entonces, ¿cómo se ve eso? El conductor del autobús llega por la mañana, luego el conductor del autobús desinfecta todo el bus. El conductor del autobús entonces va y recoge a los estudiantes, los deja en el campus. Después de que todos los estudiantes se descargan en el campus, el conductor del autobús escolar continuará y desinfectará todo el autobús. El conductor del autobús escolar va a desinfectar el autobús probablemente unas cuatro o cinco veces durante el día o más. Puedo obtener más información sobre nuestra instrucción presencial y nuestros protocolos de seguridad visitando MainerISD.net barra inclinada return to school town hall.